Hola vicioso del pez, volvemos a dar una guía pequeña sobre el juego pez 2020 Esta vez vamos a enseñarles tips para encontrar rival más rápido Es un gran problema en el pez y que mucha gente se queja en cuanto a la demora por encontrar rival En este video te vamos a enseñar algunos tips para que puedas encontrar rival más rápido Y también para que puedas garantizar una conexión estable Número 1, la configuración más óptima para encontrar rival de forma veloz es esta que te dejo en pantalla Como verán se ignoran todas las opciones de restricción para el online y es garantía de que encontrarás rival más rápido Pero tienes que tener en cuenta algunos detalles Este tipo de configuración te encontrará mayormente partidos de una barra Si tienes una gran velocidad de internet puedes usar esta restricción porque a pesar de que te salgan partidos de una barra Tu internet hará la talla y no presentarás grandes inconvenientes durante el partido Caso contrario sería si tienes una baja velocidad Para estos usuarios sería ideal el siguiente La siguiente configuración sirve para los usuarios que no cuenten con una buena velocidad de internet Por eso siempre deben hacer una búsqueda con la opción estable o bueno equilibrado en todas Para estos usuarios jugar contra un rival de dos barritas les otorgará una conexión estable Ahora esta configuración también te sirve para buscar partidos seguros Y que no quieras echar a perder tu siguiente partido por inestabilidad de la conexión Por ejemplo estás en racha de 4 partidos a un partido de ganar 5 seguidas y aumentar tu rating brutalmente Recuerden que cada 5 partidos hay un bonus ¿verdad? Bueno si tienes paciencia para la búsqueda esta es tu conexión Digamos que combina tiempo y calidad La configuración número 3 es la que más tiempo te va a demandar en búsqueda de rival Si tienes baja velocidad de internet te demorará una vida en encontrar rival Es la configuración para las personas que les sobra tiempo Datos a tener en cuenta Sigue estos consejos para encontrar rival Debes saber que hay eventos dentro del juego que afectan la cantidad de usuarios Queriendo jugar la modalidad 1 vs 1 Tanto en MyClub, divisiones online, etc Por ejemplo es normal que demore algo más de tiempo en encontrar rival Cuando hay eventos de cooperativo También por ejemplo si estás en racha de victorias Y estás a una victoria de obtener algún tipo de bonus Como el de la quinta victoria El sistema demorará más tiempo en encontrarte rival Puesto que buscará un rival que suponga un verdadero reto para ti Otro tipo de evento sería en divisiones online En el cual estás a punto de ascender de división E igual demora un poco más de lo normal la búsqueda Te lo repito El sistema tratará de buscar un rival que suponga un reto para ti En este caso sería el rival el cual te dé el ascenso Los torneos online semanales son esos que Konami pone Y exige sumar una cierta cantidad de puntos en 3 partidos Para darle la recompensa Si estás a un partido de obtener tal recompensa Igual se demorará un poco en encontrar rival Más datos a tener en cuenta Hay más jugadores en PC4 que en PC jugando al PC Es decir La búsqueda en PC4 es mucho más rápida de la en PC El horario donde hay más gente jugando Normalmente es en las tardes y noches En cuanto a los días Viernes, sábado y domingo Siempre habrá más usuarios en línea En torneos como el Match Day Se recomienda elegir el bando donde estén los equipos más débiles Así encontrarás rival más rápido En conclusión Si quieres encontrar rival más rápido Si tienes una buena conexión a internet No habrá problema Pero si tienes una baja velocidad de internet Será mejor que busques el camino un poco más largo Que sería buscar con la configuración conexión equilibrada Puesto que te saldrán rivales muy Con poca velocidad de internet Como tú Y habrá partidas muy lentas Pesadas Pero si tienes buena velocidad de internet Vas como si nada Y puedes jugar en cualquier tipo de configuración Lo he probado yo que tengo 60 MB Juego cualquier Sin ningún tipo de restricción Y son pocas las partidas que son pesadas Así que gente En estos minutos se podió resumir un poco Los tipos de configuraciones que pueden usar De acuerdo a su línea de internet De acuerdo al evento que van a jugar Si están en alguna racha Si están jugando a Match Day Recuerden que tienen que elegir el evento más El bando más débil Así que eso sería como un resumen Gente Ahora les dejo con el gameplay Dejen su like Suscríbanse Recuerden que subimos PES Y el mundial de LOL Nos vemos Lo mejor para responder a la confianza Del gran intento Gol 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 Del Mónaco Recuperan la ventaja De nuevo Posicionamiento perfecto Ocasión ideal Y respuesta maravillosa Pues la verdad es que la defensa no tiene perdón Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar Aún así Creo que hay que darle mérito a su jugada ¿Eh? Gol Gol El balón al fondo de la portería Es imposible colocarla mejor Le pegó al balón sin mirar a portería Es tremendo Es de los que siempre tienen en mente donde están los palos Pega o lazo De nuevo tablas en el marcador Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración Y eso no puede ser hombre Silva Busca una buena jugada Mare Se mete en problemas Buena salida Pueden tener una buena ocasión La recibe Llega más solo Ocasión clara Gol 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 Del Monaco Y consiguen ponerse por delante Ahí hemos visto una cosa Lo claro que se paga a cometer un error en el centro del campo señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia Alguna cosa les ha costado pero se lo han merecido La duda es saber si serán capaces de conservar la ventaja Hace falta una jugada de tiralíneas Los han pillado desprevenidos Me da que es fuera de juego Sí Kyle Walker Ahí está un protocolo Ha regalado una falta El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Pasan a la alternativa Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Aimerich Lapor El Monaco Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo Pueden tener una buena ocasión Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones A ver que se saca de la manga Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota Balón para arriba Consigue salir Le pega duro Balón en largo Estamos en los últimos compases del partido Tienen que darse prisa ya Lo encara A ver Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Y mete el balón justo por el centro Fernandinho El árbitro se está llevando el silbato a la boca ¿Habrá un giro final de los acontecimientos? Ahí está Es el final del partido Sinceramente ha sido un ejercicio de fe ¿Cómo han peleado hasta remontar el partido? Coméntanos ¿Cómo has visto el partido? El Mónaco Tienen un equipo con jugadores que corren bien con la pelota Eso es muy importante Correr bien con el balón Ser veloces Y le han sacado provecho a ello Y por eso han ganado el partido